Bienvenidos a mi campo de... ¿campo de qué? ¿entrero? Bueno, de igual. Parque de atracciones, parque de atracciones. Bueno, pues nada, ya ves, una pinta de calle, vamos a cambiarnos. Pero bueno, hoy no tenemos ninguna prisa, tengo dos horas y media y tengo que vigilar porque tengo un perro que vaya a que se me quite la merienda del coche. Tengo la puerta abierta. Y nada, vamos a ir para allá. Esos son los ingles de Bertín, más o menos. De los ños están por ahí arriba. Y bueno, vamos a dar una vueltecilla. Vamos a ir a una zona que está bien, que hay como una especie de piedra y unos bancos y tal, que ahí te puedes sentar. Y bueno, yo más que sentarme, vamos a hacer como unos pequeños estiramientos y va a pasar el día, ¿vale? Hoy ya es la última sesión. Estamos a miércoles, el sábado Carrera. Es una sesión muy tranquila. 10-15 kilómetros en dos horas y pico, o sea, sin prisa. Casi todo a andar, trotar un poco por trotar y ya está. A disfrutar totalmente. Habéis visto el mini trípode. Este es el de, el de, el ligero. Bueno, no es súper extra ligero, pero bastante ligero. Nos lo vamos a llevar ahí y vamos a grabar los estiramientos con este. Con este trípode, ¿vale? Lo voy a colocar aquí. Para que veáis cómo preparo la isotónica con embudo. En plan, así rápido. Va muy bien, muy bien. Ahora veréis. No está recto del todo, pero más o menos. Bueno, pues nada, tenemos soflas de boca estrecha. Entonces, con el de boca ancha sí que podría directamente. Pero, ¿qué tenemos? Pues tenemos un pequeño embudo guardado aquí en el coche. Entonces, cuando vas a preparar, te dejas que no toque arriba para que no se moje el embudo. Que no esté arriba del todo. Embudito. Y tenemos aquí nuestra isotónica con una cuchara. Que siempre la dejamos dentro ya, ¿eh? Ya dejamos la cuchara siempre dentro. Y ya está, es meterle, pues nuestras cucharadas, nuestras tres cucharadas, si no va a tope de agua. O a tres cuartos del soplas, pues te escucharás. Que va a tope de 500. Pues cuatro cucharadas. Y ya está. Y esto siempre lo tenemos así montado. Y la verdad es que yo ya lo tengo muy, muy así. Lo tengo guardado en el coche y es fabuloso. Increíble, ¿eh? Luego te lo tiras por ahí y ya está. Ya tenemos la isotónica montada. En un press plus siempre llevas en el coche reserva ahí de... Para montarte todo, ¿no? Está bien, va. Luego, pues eso, bueno, para la gente... A ver, esto ya lo sabe todo el mundo, pero... Pues para sacarle el aire le vas apretando a la pipeta esta hasta que saque el aire, ¿vale? Más que nada en este caso, más que porque no suene, porque no... Porque ocupe lo mínimo posible. Como lo vamos a meter en la riñonera aquella, en la solomona aquella, pues para que ocupe lo mínimo, ¿no? Y ya está. Voy a volar un poquito. Perfecto. Nos colocamos las jefas, como yo le digo. Estas son las... Es que... La leche. La leche. ¿Qué zapatón? Son como una zapatilla montaña prácticamente. Te paras a mirar. Casi una zapatilla montaña, pero bueno, está más flexible. Pero es una pasada, lo... no sé. Te nota súper seguro, súper seguro. Y bajando, no son muy flexibles, ves, plesa, pero no es aquello que... Que expresa la hostia, ves. No, le cuesta un poquito. Pero... La gente que a veces dice, hostia, pues estoy jodido y quiero algo que tal. Pues yo diría, hombre, es pesada, pero la amortiguación muy buena, muy buena. Limpiado de gafas. Le metemos un poco. Que hace aire. Tengo un spray que es limpia pantallas. Limpia monitores, pocas palabras. Y bueno, va bien, ¿eh? Yo lo llevo, va práctico. Deja bien limpio esto, porque luego se trata de que... También de que disfrutes del paisaje, que lo veas todo bien. Que no vayas ahí con... Borroso del sudor de otro día, anterior. Vamos un poco frescos. Pero bueno, yo creo que... Hace 17 grados. Ahora en cuanto suba un poquito, que levante el día. Iremos bien. No voy a poner mí, va a llevar un cortavientos, pero digo, no, no. Sí, que está todo súper despejado. No hay peligro ninguno. Y, o sea, va a estar picando el sol. Y como vamos a andar, cuando andas, Diferente. A ver, cuando tú corres, tú llevas, por ejemplo, una térmica tipo más de abrigo. ¿Vale? Y si vas corriendo, más o menos, no tienes demasiada calor. Tienes calor por correr, pero el movimiento es como cuando vas en bici. Te va refrigerando. Pero como te pares a hacer una subida andando, ahí tienes calor. Porque no te ventilas porque vas muy despacio. No te pasa el aire. ¿Me entendéis? No te da el aire. Entonces, se nota, parece mentira, pero es así. O sea, tú te pones a andar, por eso las cuestas arriba, en las carreras, va la gente sudando. Todos, vamos, sudando. Pasando calor. Porque vamos andando. Si pudiéramos ir corriendo, que no podemos. Pero si pudiéramos ir corriendo, esa velocidad, esos 10 por hora, o lo que sea, te irías refrigerando e irías mejor. Pero no puede ser. Imposible. Así que nada, ya llevo un pequeño bocadillo. Pequeño mini bocata de premio, por ahí arriba. Hemos metido un poquito de papel también, porque el bocata tiene un poco de aceite. El móvil, veis, que el otro día lo explicaba, aquí lo llevamos, el de 5 pulgadas cabe aquí bien, en la riñonera. Y ya está, me falta coger la llave del coche, encender la música, que la llevo así un poco inventada ahí, para que no, es un cable un poco largo. Y ya está, y nos vamos para arriba. Y ya está, creo que nada más, encender el track, que hoy va a ser todo súper, súper flojo, y ya está, luego aquí de todo. Tengo que organizarme, ¿eh? Bueno, pues nos vemos por ahí arriba. Las pequeñajas que saludo cada mañana, saludo un montón de veces, cada vez que hago una vuelta del circuito, paso y hago así. Hacen así, levantan la cabeza. Pero vamos, que me conocen ya más que el TVO. Tengo que llevar la visera baja, porque el viento, chum, me lo lleva, porque como esta no tiene regulación, y yo tengo la cabeza pequeña, no subo y cabezón, pues queda un poco floja. Mira, si hace mucho aire, flum, te la lleva. Desde aquí no se ve, bueno, allí se ve una bandera, vamos a ir a la punta del todo. ¿Vale? A ritmo trote cochinero, muy suave, y ya está, disfrutando de los pocos días que se puede hacer. Pues la mayoría de las veces hay que darle un poco de ritmo. La zona de San Miguel del Faiz, de allí, que es, esto es Vigas, ¿vale? Qué campos, eh, más guapos, y con la gafa esta polarizada se ve más verde, se ve como un color mucho más en contraste, se ve verde fuerte. No lo puedo poner porque alguna vez he hecho la prueba y no se ve igual que veo yo a través de la cámara con la gafa, no se ve igual. Bueno, si no, pues yo creo que no, yo creo que no veréis así, pero bueno, sería esto. A ver si se ve así a esa distancia, si se llega a apreciar. No creo, eh, yo creo que se ve mal, me suena, pero color muy, muy vivo. Y luego la gafa también va bien porque cuando hace mucha calor, te da menos sensación de ir con tanto calor. O sea, tú pica el sol y tal, pero la gafa o la visera, lo que sea, algo que te quite, pero sobre todo la gafa, más que la visera. La visera te hace la sombra, va bien para que no te queme la nariz. Pero la cara y eso, ¿no? Los ojos. Pero la gafa, al oscurecer un poco, te hace que tú tengas la sensación de que hace menos calor. Psicológicamente ayuda bastante ver más oscuro. Cuando hay un montón de calor ahí al mediodía y estás pasando calor, la gafa ayuda psicológicamente bastante. Bueno, pues estos son mis caminitos. ¿Eh? Todo chulo. Vamos allí primero a las antenas y luego iremos allí a donde la mesa de piedra que está allí, en donde se vea aquella bandera. Pero primero vamos a las antenas. Darmos una vuelta por ahí, para gastar un poco de movimiento suave. Y ya está. Otra cosa iba a decir. Ayer ya hice una sesión con el GPS grabando en modo, no es modo ultra, es el entre medias, que yo creo que son 15 segundos, 30 segundos. Luego está el ultra, que creo que es cada 60 segundos. Este es el mediano. El normal, en el Polar V800, es en un segundo. Y yo lo llevo en la siguiente. Que no me acuerdo, yo creo que son 30 segundos o algo así. Oye, ¿qué diferencia hay? Que cuando tú, por ejemplo, pero creo que con el sol no se ve. Cuando tú vas grabando notas que la distancia, ahora marca casi un kilómetro. Pues notas que hay un momento como que no lo marca. Porque representa que el GPS está descansando, ¿no? Entonces, cuando pasas los 30 segundos, pum, ves que hace 100 metros más. ¿Sabes? Es como decir, de 100 en 100 te vas actualizando la información. No va acá al segundo, claro. Pero ahorra muchísimo. Y he visto que el desnivel lo marca igual, la distancia igual, porque es un circuito que siempre hago. Y marca igual. O sea, no marca ni menos ni más. Igual. Entonces, ya lo he puesto en modo ultra, en modo mediano. Para cuando tengamos la ultra esta. O sea, que no nos tiene que llevar, en teoría, más de 12 horas. Pero, como esto es su límite en un segundo, son 14 horas. En un segundo, pues, por si acaso, prefiero ponerlo, vaya, que no lo lleve bien cargado. Que se haya gastado desde la última vez que lo he cargado por la noche, en movimiento, cualquier cosa. Claro, él ya está en marcha aquí todo el día. ¿Sabes? Entonces, lo tendrías que dejar cargado justo antes de la carrera, tenerlo cargado al máximo. Para tener garantizado las 14. Entonces, yo, por si de acaso, lo he dejado en modo mediano de precisión, digamos, de grabación de GPS. Y así me curo en salud. Que así a lo mejor me dura, pues, no lo sé, 30 horas. Es que no lo sé, pero bastante. Empezamos las subidas. Aprovecho para explicar, y estaba esperando llegar a la subida para explicarlo. Una norma que yo me pongo para los entrenos últimos, antes de la carrera. O cuando quiero recuperar. Imagínate que te pinchan los gemelos sólidos, estás cargado. De haber metido, por ejemplo, series de subidas corriendo. Pues, ¿qué haces? Pues, que andamos. Entonces, yo miro un poquito la inclinación de la pendiente. Vamos a ver, ahora he marcado un 5, pero porque voy tan lento que no se actualiza. Espérate. Voy a leer un poco. Esta será un 15, un 17, por ahí. Ahora he marcado un 11,8, 14,8. ¿Ves? 17. 19, ¿vale? Entonces, un poco norma. Cuando has tocado, o cuando quieres entrenar para una carrera, los días anteriores, las semanas anteriores, va bien siempre entrenar subidas andando. Porque en la ultra siempre tendremos subidas andando. Porque vamos tocados. No podemos. Entonces, acostumbrarse a eso. A que el femoral es el que trabaja en vez del gemelo tirando, en vez de botando para arriba al gemelo, que es el que trabaja cuando corres, pues trabaja el femoral traccionando hacia atrás. Un poco el glúteo. Pero sobre todo el femoral. Entonces, si por ejemplo tú estás lesionado en gemelos, o has hecho series de cuesta el día anterior, y haces montaña, muy, muy recomendable. Cuatro perrillos vienen por ahí abajo, por ahí arriba, pequeños. Pues, súper recomendable hacerlas andando, porque el gemelo te descansa, y luego acostumbra. Hostia, madre mía. Diez, doce perros. ¿Cuántos perros vienen aquí? Son dos pequeñitos. Tenéis como diez o doce. Increíble. Vamos a dar la vuelta. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Madre mía. Cuántos perrillos. Hola, chiqui. ¿Te grabó? Qué montón de chiquitines. Hola, guapos. ¿Qué pesa? Madre mía, qué montón. ¿Qué montón? Los chiquiñeños vienen a engañar. ¿Eh? Los chiquiñeños vienen a engañar. Ah, no, hey, no, pues se ven todos muy buenos. Estoy grabando, no le graba a usted, estoy grabando. No lo puedes grabar. No, pero grabo para aquí, pero no, a usted no. Y ya está. Bueno, lo lleva así para que no se le pierdan, ¿no? Estas a veces se van poco. Sí, pues más vale. Porque por aquí en un momento se van por ahí... Sí, ¿eh? Sí, 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 sí. Muy bien. Pues nada, que va muy bien, señor. Arreo. Pues nada. Pues... Eso digo, ah, vamos a grabar los pequeños. Diez o doce, ¿eh? Un montón. Los pequeñillos. Pobre hombre, dice. Si no fotelir leña. Que... Meter leña. Pobres. Fueron buenos. ¡Bueno! Ya llegamos a la zona de... Que se acaba. La subida. Este tramito ahora es más floja. Y ahora, pues, correremos. No sé, ya una vez se acaba. Aquí ya sí que hay un clasión baja. Y ya hay que correr. ¿Verdad? Yo en entreno normal corro todo, ¿eh? Lo corro todo. Aunque esté al veintipico, lo corro. Aunque esté a puntilla así despacio, lo corro todo. Pero hay que, ya digo, no solo secarse con solo correr, porque luego nos entrarían calambres femorales. Es el día de la carrera, porque no estamos acostumbrados. Y luego otro truquete. ¿Qué hay cuando? Cuando estás haciendo y subies andando. Es hacer el paso más corto. No hacer esto. Esto no, porque como haces esto, femoral trabaja muy extendido. El glúteo te puede entrar calambre muy fácil. En cambio, si tú cuando subes, lo vas a poner aquí el ejemplo. No es muy inclinada, pero bueno, suficiente. Si tú estás subiendo aquí, no hay que subir así. Esto fuerza mucho. Eso para un rato pequeño sí, pero para una carrera no. Voy a subir en plan montañero. Hay que subir un poquito así. Vale, un poquito más corto el paso. Eso nos extiende menos la pierna. Y hace más difícil que no ten los calambres. Un poquito más difícil. No es tan rápido quizá, pero va un poquito mejor. Je, je, je. Tenía calor andando en la subida. Así que corriendo nos da algo más de brisa. Un poquito más. Aunque hoy va a hacer calor. Tenemos al colega apretando. Bueno, una norma. Me paro. Para explicarlo bien. Una norma que quería explicar y está muy bien. Muy bien, muy sencilla. Para cuando queráis hacer una tirada. Mira, por ejemplo. Y dice, hostia, ayer le apreté. Hiciste el trago que te tocara y apretaste. Y al día siguiente, dice, mira, yo voy a hacer el mismo circuito, pero lo voy a hacer de recuperación. Dice, ¿cuánto he de aflojar? ¿Cuánto he de ir más flojo? En segundos kilómetros, de minutos kilómetros, tantos segundos menos por minuto, por kilómetro, no sabría deciros, pero habría que calcularlo. Pero sí que es sencilla esta norma. Si tú en un circuito tardas una hora en un rodaje normal, normal, ni que estés cansado ni apretando, ni que estés diciendo a ver a cuánto hago este circuito, ni que estés recuperando que estás reventado de otro día o de una carrera o algo. Por ejemplo, si tú, por ejemplo, haces 10 kilómetros una hora en montaña, ¿vale? Con poquito de nivel, por ejemplo. Y a 10 kilómetros una hora. Cuando apretas, por ejemplo, lo sacas en 55 minutos. Pues el de recuperación son 5 minutos más. O sea, si tardarías una hora normal, 55 en plan apretando, una hora 5 en plan recuperación. En 10 kilómetros es suficiente con esos 5 minutos. Entonces, ya bajas lo suficiente el ritmo, que alguna cuesta la andas en vez de correrla, subes un poco menos de pulsaciones. Y ahí ya es suficiente esos 5 minutos respecto a una hora de entreno para que esa sesión ya no te cargue. Es una sesión más floja. Si, por ejemplo, haces una sesión de 2 horas, ¿cuánto necesitas aflojar, digamos, enlentecer tu tiempo? 10 minutos. ¿Vale? O sea, tú, normalmente imagínate que ha de una sesión de 2 horas, en normal, en estándar. Si aprieto, 1 hora 50. ¿Vale? Pues la de recuperación sería 2 horas 10. O sea, respecto a las 2 horas, 10 por adelante, 10 más lento, 10 más rápido. Son 20 minutos de juego. Está bastante bien. Que, por ejemplo, la sesión es tuya, es de 3 horas. Pues 15 minutos. O sea, cada hora son 5 minutos más. 15 minutos más. Harías 3 horas 15 en el mismo circuito que tú normalmente tardas 3 horas. Cuando aprietas, tardaría 2 horas 45. Y va bastante bien esa proporción. Yo la pruebo. Va bastante bien. Con esa norma ya sabes si vas a hacer sesión de... Creo que está todo deslumbrado. Del sol. Con eso se me está cansando el brazo. Con lo que pesa el palo cuando está quieto. Con esa norma, Tú ya sabes entrenar. Voy a entrenar. Hoy apretamos. Hoy recuperamos. Cada 10, o sea, 10 kilómetros más o menos, o una hora, le echas 5 de lento o 5 de rápido. Y ya está. ¿Qué son 4 horas? Pues serían 20 minutos más lentos. En tus 4 horas de sesión de entreno, tardarías 4 horas 20. Y si, por ejemplo, fueras apretando, esa sesión tendrías que tardar 3 horas 40. ¿Vale? Para lo que normalmente tú en estándar tardas 4 horas. Va bastante bien. ¿Vale? Yo creo que está bastante estándar, bastante bien. Llegamos arriba. A las antenitas. Aquí un poco la costumbre que yo tengo siempre que llego es comerme un orejón. Bueno, lo empiezo, es más que comerme lo entero, lo empiezo. Y un par de antenas. Nada comparado con la que puse el otro día en el Instagram. Aquí yo sí que era bestial. Y ya está. Y aquí la costumbre es eso. Un orejón lo empiezo y le pego un trago al... a la isotónica. Un poco la norma que me tengo. Y luego cuando llego a otro punto ahí en San Feliu, un poco la norma es igual. Empiezo otro orejón y ya está. Y más o menos cuatro kilómetros o algo así entre orejón y orejón. Algo así. Si vas tranquilo un orejón cada 30 minutos. Que vas un poco como gastando más energía cada 20 minutos un orejón. Y la isotónica a demanda un poquito. Un poco conforme vayas necesitando. Pero normalmente cada vez que tocas algún sólido, comidas, orejón, lo que tengas. Siempre hay que pegar un traguito de algo de agua o de isotónica para licuar un poquito que no vaya seco. Y ya está. Bueno, pues nada. Solo llevamos tres kilómetros 13 metros. 130 metros. 210 positivos. Y llevamos un tiempo... Bueno, yo qué sé. Un montón de rato. Venga, vamos para abajo. Guardamos esto. Me lo voy a guardar ya con la cámara guardada que necesito las dos manos para cerrar la cremallera. Venga. Estoy buscando un baño. Ya me entendéis. Por aquí yo creo que es buen sitio. Si tuviera prisa no me aparto tanto. No me aparto tanto porque no se trata de perder tiempo. Pero con mucha prisa pues soy a disfrutar. Es muy importante ir correctamente del estómago. Si tú, por ejemplo, vas con retortijón dolor de barriga porque tienes que ir y no puedes porque, hostia, que no, que pierdo tiempo. Hay que valorarlo. Si es una cosa muy rápida tipo una maratón, media maratón, media maratón sobre todo, si hay que aguantarse y ya está. Pero si es una cosa larga es mejor pararse y dejar la barriga en condiciones. Porque si no, podríamos decir que primero que llevas un peso, que son 200, 300 gramos. Ojo, eh, 200, 300 gramos. Y segundo que luego no llevas la energía bien. No sé, el cuerpo no va bien. No va bien. Entonces al final es mejor perder dos minutos y luego ir bien correctamente. Aparte que luego podrás seguir ingiriendo y comiendo. Si vas mal, seguir comiendo el cuerpo quizá no te lo acepte igual. El sábado, el sábado bajaba yo por aquí que no veía ni un pijo. Iba levantando las piernas así, levantándolas, no tanto, eh, pero levantándolas porque no sabía si me tropezaría con alguna piedra. Pero estuvo interesante. Me obligó a realmente a aprender a levantar las piernas con cuidado. Realmente estuvo interesante. O sea, fue un fallo apurar demasiado sin traerme el frontal. Acabar las nueve menos cuarto, las nueve menos diez de la noche o algo así, las nueve. No se veía prácticamente nada. Y era así, no era muy técnico, pero lo suficiente para, si tienes un hueco de estos, pegarte la leche. Y como yo me los conozco porque vengo de día, sé lo que hay. Entonces iba un poco atienta, un poquito, la zona se vio un poco, pero así levantando pierna un poco para no enganchar y tropezar y pegarme la hostia. Bueno, pues vamos a la zona de la mesa esta de piedra que vamos a hacer algún estiramiento. Ya eso lo haré en un vídeo aparte por si no saldría enorme y aparte es mejor para que la gente tenga un vídeo independiente solo con estiramientos. No tenga esto en la tar toda la charla que yo le he metido hoy, ¿no? Pues venga, vamos a coger un caminito aquí que hay un senderito y a por la mesa. Y nos vamos a comer un bocata sin que sirva de precedentes pero hoy era como la traca final. Acabamos la preparación entera. Ya haré un vídeo explicando todo el kilometraje y todo lo que he hecho. No lo he podido organizar perfecto porque ya sabéis que he venido de una lesión. Luego he tenido que organizarme pues como yo he podido con mi vida. Pero bueno, hemos cumplido bastante bien pero no hemos podido hacer el orden perfecto. No lo hemos podido hacer. Pero hemos ido corrigiendo pues tal día no puedo entrar pues tal día no he compensado tal día tal ¿entendés? ir compensando. Y ya está. Vamos por el senderito que vamos a la mesa de sal. Una zona muy chula, ¿eh? Esto ya creo que pertenece ya prácticamente a los singles de Verti y porque hay una plaquita que lo pone o sea que y es realmente es así es piedra igual es el mismo estilo que cuando hemos ido a veces. Un estilo muy parecido. Bueno, pues aquí tenemos la mesa de piedra la bandera y la mesa de piedra que está súper bien hecha y aquí hay una placa pero a Francesc Pujol y Costa en reconocimiento a toda infatigable tasca en pro de la conservación y del patrimonio natural y cultural de nuestro pueblo. Vigas y Riels Martes del 2004 Grupo excursionista Vigas y Riels Amid del singles de Verti Por eso decía lo del singles de Verti ahí tenemos la antena donde hemos estado antes La antenita Pues nada voy a buscar un buen apoyo para poner aquí el trípode y a ver como si lo hago aquí quizá aquí grabando con la cámara desde aquí yo creo que va a quedar bien Mira que vistaca que vistaca mira que vistaca mira que vistaca que guapa mira para hacerse un selfie que está para la carátula del vídeo que guapo eh super super bocadillo esto no lo hago yo nunca eh o sea si yo vengo a entrenar solo llevo orejones y isotónica vale no llevo no llevo bocadillo me lo como antes media hora antes una hora antes vale depende de como me combine y por la mañana aparte del bocadillo cuando me levanto me tomo un tubo de dos tres naranjas que me va muy bien la verdad es que me va muy bien me despierta me deja limpio me va perfecto y ya está y el bocadillo pues no tiene ningún secreto esto es muy pequeño también se trataba de que fuera pequeño para que cubiera en la riñonera vamos a engancharlo con esto porque no quiero que se vaya el papel aluminio por aquí volando y no tiene nada es pan tostado con aceite de oliva bueno y azúcar de caña no azúcar normal de caña que cambia totalmente nos falta la cerveza o la guacola pero son 300 gramos y aparte como la metes ocupa bastante es un privilegio puede estar aquí es un privilegio total hay que aprovechar cuando puedas hacer algo aprovecha porque luego a lo mejor nos lesionamos nos pasan cosas lo que sea me voy que tengo un águila que me está vigilando y es capaz de venir a por mí hay otra hay dos son más o menos gavilanes tamaño gavilán aquí tan grandes no hay en esta zona un par tiene pinta de gavilán bueno pues nos vamos nos vamos para abajo ya concluimos la salida por hoy mañana posiblemente hagamos 6 o 7 kilómetros o 5 kilómetros y el viernes pues no lo sé si me daré un paseo no lo sé ya veremos según las ganas lo que yo vea que me apetece no va a hacer y el sábado pues a las 6 de la mañana pues estaremos corriendo a ver como sale al final es un entreno largo hay que tomárselo así un entreno largo y ya está hay que contar que como lo llevo en modo resistencia modo ahorro tarda en marcar está en 870 y ahora seguirá el salto 11,87 11,96 me faltan 40 metros bueno aquí lo dejamos ahora cambiará cuando pasen sus segundos adecuados cambiará ese 11,96 se convertirá en 12 punto algo justo clavado cuando llegue sus segundos que el gps marque haga los 15 o 20 segundos esos que tienen que marcarse de retraso joder 11,98 bueno da igual venga hombre 11,99 que cabrón que cabrón que cabrón 11,99 venga marca ya joder tío pero si eran 10 metros tío venga 12 ya está 12 ahora ya hace el lap automático ese guarda y tal vale pues 12 kilómetros desnivel 355 positivos poquito pero bueno es que entonces sale eso por eso cuando hacemos tres vueltas pues nos salen como 900 largos casi mil por ahí porque son ves 355 por 3 36 kilómetros más o menos serían los 1000 1050 por ahí vale pues nada aquí dejamos la fiesta como he dicho antes posiblemente mañana haga 5 o 6 kilómetros pero los haré andando casi yo creo que ni llegaré a trotar solo andando para mover piernas acostumbrarnos a andar y tal que mañana es jueves el viernes no sé si haré algo o no haré nada o haré un poquito de rodillo también con la bici quizás y sábado la carrera y ya está aquí lo dejamos vale os explicaré toda la preparación los últimos dos meses que es cuando he podido realmente entrenar antes no he podido bien he estado un mes y pico parado antes y ya está venga quedad muy bien a todos mucha suerte en todas las carreras que sé que vosotros hacéis muchas más carreras que yo mucha suerte tíos y tías adiós chau 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 Gracias por ver el video.